Este miércoles inició la aplicación de refuerzo contra COVID-19 con el biológico moderna a la población del sector educativo en San Luis Río, Colorado, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica, donde las jornadas se extenderán a los días que sean necesarios para cubrir en su totalidad a los maestros y personal docente de las escuelas locales. Su logística la maneja directamente la SEC. Ellos también van a ser un expediente de refuerzo. Ellos ya se tuvieron que haber registrado con tiempo. Los registró su plantel en un momento dado y ya nada más acuden directamente a las instalaciones de la SEC a recibir el biológico. Durante la jornada se vio una gran afluencia de usuarios en el plantel universitario que, como aseguró Forbes, se les recibió por un extremo sur para imprimir o revisar que llevaran su expediente. ingresaron al área de espera para la aplicación del refuerzo, se les vacunó y esperaron al final monitoreo de síntomas inmediatos. Es como van llegando a cualquier escuela hasta donde tengo entendido. Se registran y mandan, por ejemplo, a dirección con los directivos la información y ya nos mandan un link donde nosotros nos registramos y ahí nos indica el horario que tenemos que venir. En tibia no tuve ningún síntoma, ninguna fiebre, nada de lo que decían. Muy bien. Forbes destacó que como ha habido parte de la población que recibió CanSino o Sputnik, que al momento no son autorizadas por los Estados Unidos para ingresar al país, no se puede saber con exactitud cuántos son los profesores que se han beneficiado con las jornadas. Por otra parte, si se ha recibido CanSino ya no es necesario que se apliquen el refuerzo porque su organismo ya está inmunizado. Y al igual que médicos consultados por Meganoticias, aseguró que quienes ya han padecido COVID-19 pueden ser vacunados siempre y cuando haya pasado 15 días o dos semanas de haber estado infectado. Katy Navarro, Meganoticias.